Van con el caminando Junto a el su amigo fiel Van con el caminando Junto a el su amigo fiel Cómplices son de su amigo Dios Y caminando van Caminando van Van con el caminando Junto a el su amigo fiel Su fuerza es el amor Son amigos de Dios Su vida el mismo dio por ellos Se cansan junto a el Su vida es oración Un solo cuerpo un corazón Van con el caminando Junto a el su amigo fiel Van con el caminando Junto a el su amigo fiel Su fuerza es el amor Son amigos de Dios Su vida el mismo dio por ellos Se cansan junto a el Su vida es oración Un solo cuerpo un corazón Y junto a el suerte Y junto a Cristo Son iglesia peregrina Que encamina como el apóstol amigo Saben que el Padre Los recibe y los perdona Y que el Espíritu Crea fraternidad Son sal Son sal Y luz Para el mundo De hoy Apóstoles Amigos Del Señor Van con el Vamos a mi Vuelta el Señor O Su fuerza es el amor Amigos Caminando, va con él, hacia él y junto a él Caminando, amigos del sol Caminando, 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 va con él Caminando, 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 va con él La alegría de vivir, el sentir dentro de mí Encontré amigos de verdad, que me dieron más seguridad Traía dudas, temor, odio y soledad Ahora llevo gozo y verdad Es comer, es compartir, la alegría de vivir Que sentir dentro de mí, la felicidad Mis manos te ofrezco con amor Luchemos por un mundo mejor Ven, canta conmigo esta canción Temos ya la vida más color Es comer, es compartir, la alegría de vivir Es sentir dentro de mí, la felicidad Es comer, es compartir, la alegría de vivir Es sentir dentro de mí, la felicidad La felicidad Cristo mundial siempre unirá esos lazos de amistad El darnos a los demás sea nuestra señal Es comer, es compartir, la alegría de vivir Amida Amida Ero Unimido Unimido Tei